Bueno, silencio. Hoy el caniche de Parrilli, el servil, decía que el ultraje, que todo el mundo está agarrándose de eso, cuando se llevó a un preso al idiota este de Vudú, el ultraje de verlo en patas y en jogging, que era un ultraje eso. Mirá Parrilli, yo te voy a contar algunos ultrajes de tu gobierno. Cuando Vudú nos cantaba y nos bailaba con la marcha de Rolando y nos fanaba el país, eso es un ultraje. Cuando se llevaba a la Colorado, a la Canfer, a pasear por Nueva York con la guita nuestra, los dos en Harley, eso es un ultraje. Cuando le compraba el departamento a la mina, que ahora se hace la que está dando de mamar y no puede, sigue dando de mamar, y no puede ir a declarar con Modoro Pi, la sinvergüenza, pero puede ir a hacer televisión, eso es un ultraje. Cuando te nos cagaste de risa con esa soberbia típica de un garca, Vudú, eso es un ultraje. Yo disfruté mucho, la verdad, verte en jogging, que también sabés que sos tan mentiroso y tan hipócrita y tan estafador, que creo que te despeinaste a propósito y te pusiste en jogging para hacerte la víctima. Creo que lo filmaste vos mismo eso, para poder agarrarte de algo y decir pobre muchacho estaba durmiendo, lo fue a buscar la policía porque esto es un tema político. Creo que sos un sinvergüenza y te cuento por qué. Porque la noche anterior, a las 12 de la noche, lo sabía Fantino, lo sabía la chica esta que está con Fantino, lo sabía Agustín Rodríguez, lo sabía Feynman, lo sabía yo. Todo el mundo sabía que vos ibas preso, me decís que vos no ibas a saber. Va, no te hagas el boludo. Esa película la grabaste vos. Y esa victimización, cuando te leyeron los derechos, todo lo hiciste vos. Porque ustedes son tan mentirosos que nadie le cree nada. Y ya que estamos, me encanta, me encanta verlos a todos con la ropa de Tortuga Ninja. Y no son perseguidos políticos, ¡son chorros! No son perseguidos políticos, son ladrones. No son perseguidos políticos, son unos ladrones, hijos de puta. No digan más que son perseguidos políticos. Porque para ser perseguidos políticos tenés que ser honestos, que peleó por los ideales. Tenés que ser un tipo con dignidad y ustedes no tienen dignidad. Ustedes son ladrones comunes. Ustedes lo único que acumularon es plata y prueba. Ustedes están marcados por todos lados, son chorros. Ustedes no hicieron política. Ustedes hicieron una banda para robarle al país. Y dicho sea de paso, son tan mentirosos que deben estar muy contentos los nietos de Cristina. Porque la verdad es que es muy lindo tener una abuela cuentera. Porque viste que ya se dejó la historia del cuento. Hoy los chicos se manejan por internet, con la tele, con la computadora. Hoy cuando el niño te dice, contame un cuento. No, anda, agarrá la compu y buscate. Tomás, acá tenés al oso Pepe, al sapo Pepe. En cambio, debe ser muy lindo ser la nieta de Cristina Kirchner. Porque imaginate, Cristina ahora que está tanto tiempo al pedo, debe contarle, por ejemplo, ¿qué cuento querés? El de Caperucita Roja. Bueno, mi amor. Caperucita era una chica que realmente era una piba que tenía plata. El padre tenía empresas, trabajaban con las corporaciones. Los primos tenían constructoras. Qué raro. Era una hija de puta, Caperucita, que se quería quedar con el bosque. Y el bosque pobre vivió un lobo. Y el lobo decía, ¿por qué me van a sacar el bosque si es mío? Pero Caperucita se lo quería sacar. Y le decían los enanos del bosque cuando pasaba la sardilla, ¡Eh, gato, gato! Sí, porque tenía plata. Y el lobo pobrecito era del pueblo, era pobre, era representante del pueblo. Era Nakan Pop, nacional y popular. Y tenía un montón de amigos el lobo. La hiena, tenía los caranchos. Tenía un montón de amigos que lo apoyaban y lo bancaban. Y yo decía, sí, lobo, sí, el bosque tiene que ser nuestro. Vamos por todo, vamos por todo. Y Caperucita, una turra provocadora, una hija de puta, a propósito, llenó la canastita y cruzó para que el lobo le diga dónde vas. Y no, cruzó el coso y el lobo dice, Caperucita, otra vez nos haces una persecución. Y Caperucita dice, basta, y se lo quería comer al lobo. Es un cuento raro. Sí, el lobo se defendió, por decirlo. El lobo se defendió, pero ¿qué pasa? Se juntaron los capitales de Caperucita. La abuela que era terrateniente porque tenía una casa en el bosque. Una pelota. Y el leñador que laburaba para ellos porque era el proceso. ¿Entendés? Entonces se juntaron todo, viste, las animañas que seguían al lobo. Y decían, leñador, basura, abozó la dictadura. Y el leñador empezó a perseguirlo. Y la culpa es de él. ¿Por qué? Porque gracias al leñador que provocó esta situación, el lobo desapareció en el árbol. Ah. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el cuento para que él se duerma. ¿Por qué murió el lobo ahogado? Los ojos y no te dormimos. Por culpa del leñador. Que lo persiguió. Que lo persiguió por Caperucita, que era una hija de puta. Ah. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué raro este cuento. O Tomás, o Tomás, o Tomás. Es raro, es raro. No se duerme más el pecho, sí. Es un cuento de Cristina. Sí. Es el relato, es el relato. Lo arma para donde quiere. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea que encima el leñador está de verde con un hacha en la mano. Qué raro. Y va a reprimir al pobre lobo que no jodía a nadie. Estaba en el bosque tranquilo y no jodía a nadie. Por eso siempre, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Hay que hacer el camino más corto. Ah. ¿Entendés? Sí. Porque si haces el camino más corto, en 12 años te haces rico, te llevas toda la Argentina y te cagás en la tapa del piano en todo el mundo. Porque cuando vas preso, agarrás al leñador, a Caperucita y a la abuela y los criticás. Ah. Y así que por culpa de ellos, el lobo está muerto. Sí. Bueno. Ayer escuché una frase parecida a ese cuento. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Muy linda. La escuché en Canal 13 con Narata que estaba entrevistando a Adelía. 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 Qué linda. Adelía. Y Adelía en un momento determinado convencido dijo, porque Maldonado estuvo meses en una heladera. Y el resto le dijo, no, en una heladera no pudo estar. Porque dice que tenía agua en los pulmones. No, estuvo en una heladera. Después lo sacaron y lo pusieron. Mañana sale... Es un cuento, ¿no? Escúchame. Mañana sale... Mañana sale... Yo pediría, por favor, no hablar más de Maldonado. Yo pediría no hablar más de Maldonado porque ¿sabes qué pasa? Por el alma de Maldonado. Pobrecito, sí. No lo usen más de forma. Igualmente después voy a leer unas letras de canciones de Maldonado que no estaba bien de la cabeza. Más allá de esto, no estaba bien de la cabeza. Pero después vamos a hablar de la vida de Maldonado, no de la muerte de Maldonado. Porque a lo mejor fue más preocupante la vida de Maldonado que la muerte. Pero más allá de eso. Mañana se va a dictaminar que el plantón que le encontraban en los pulmones es el mismo plantón del río. Y con esto se termina de desbaratar el relato. Pusieron en primera plana que el juez dijo, la causa no está cerrada. Por supuesto que la causa no se cierra nunca. Por supuesto, esto no es una noticia. Las causas penales no se cierran. Quedan abiertas ante cualquier novedad. Y cuando aparezca el testigo este famoso, van a seguir investigando. La causa no está cerrada. Lo que sí está cerrada es la hipótesis de que lo mató Gendarmería. La hipótesis de que tenía un tiro. La hipótesis de que le metió en un piedrazo. La hipótesis, esas hipótesis. El resto está todo abierto. Imagínate, si no se sabe quién mató a Nora Dalmaso, imagínate si vamos a ver quién mató a Maldonado. Eso no se va a saber nunca. Lo mismo que digo todos los días, lo voy a decir hoy. Así como alguien sospechó de Gendarmería en algún momento, yo sospecho de Santana, que fue el primero que dijo una barbaridad. Si Santana te dice, Maldonado, yo lo vi desde una colina, y se determina por los peritajes que mentira, yo investigaría Santana. Porque qué intención tenía Santana de desvirtuar la investigación. Bueno, todas estas cosas son punibles de una investigación más profunda. Y así como usa la izquierda, que el juez dijo, la investigación no se cerró para culpar al gobierno, yo diría que tal vez el juez está diciendo, la investigación no se cerró porque ahora vamos por los mapuches. Espero. Babi Echecopar, en Radio 10.